Mi respeto y admiración hacia Infuser como creador de contenido es máximo, más no lo es así hacia sus opiniones. Espero que nadie se ofenda. Bueno, tal vez sí. Infuser sin duda es de los mejores youtubers de Call of Duty que tenemos en la comunidad. Puede que no sea el que más contenido sube ni nada por el estilo, pero a mi humilde opinión, es la persona que mejor contenido hace por estos lares. La calidad de su edición, la consistencia de sus guiones, es sencillamente un fuera de serie. Ha hecho los mejores videos de Call of Duty que yo he visto, al menos en español, a decir verdad. Ahora bien, dejando de lado la calidad y el gran respeto que le tengo, he de decir algo que ustedes me han manifestado en los comentarios de los videos a lo largo del tiempo, y es que sus opiniones son algo… discutibles. Sé que las opiniones son opiniones, y que son como los culos, todos tenemos uno, pero creo que estamos entre gente lo suficientemente civilizada como para saber que puedo criticar la opción de alguien más. Mi canal dentro de la comunidad de Call of Duty tiene un mote, y ese mote me lo he ganado a pulso, y es el de defender a los Call of Duty infravalorados, soy el que defiende a Infinite Warfare, a Ghost y a los otros infravalorados de la saga. Ahora bien, los que conozcan a Infuser, que según YouTube son la mayoría de mi audiencia, sabrán que mi postura y la suya entran en conflicto como dos trenes directamente. Esto nunca ha tenido nada de malo, sí, he hecho mi saga de los Tierlist y sí, le cayeron muchos palos a Infuser, como también me los han caído a mí. Pero en primera eso fue espectáculo puro, y además entiendo que cada quien tiene su opinión. El problema, y la razón por la que decidí hacer este video, es que el bueno de Infuser está cruzando la línea, una línea que para mí no debe ser cruzada, por el bien mismo de la comunidad. Hace ya un mes, porque el cabrón sube video cada lustro, publicó un video muy interesante, el silencioso año de Call of Duty. Un video muy entretenido donde manifiesta algo que todos ya venimos pensando. La saga está en un punto en el que se está quemando, ya no está ofreciendo nada nuevo, y eso se manifiesta en las ventas de los juegos. Además, los desarrolladores de Call of Duty no saben lo que es Call of Duty. Ok, hasta ese punto no ha dicho nada que no sea cierto. La cosa es que, desde el vamos, se empezó a decir ciertas cosas que… no son ciertas, por decirlo menos. Infuser menciona que los Call of Duty con menos ventas han sido los que han tenido o el multijugador menos atractivo, o aquellos que más se alejan de lo que debe ser la saga Call of Duty. Empezamos bien. Yo ya doy la batalla por el Call of Duty Ghost perdida, no creo que ningún análisis de una hora que yo me pueda sacar del bolsillo cambiara la mala percepción que tiene la comunidad sobre este juego. Y está bien, peco en el multijugador, eso nadie lo va a negar. Mi problema viene con Infinite Warfare, y aquí es donde empieza la hipocresía, ya que… ¿qué de malo tenía el multijugador de Infinite Warfare? No se maten la cabeza pensando, por favor, yo se los voy a responder, la respuesta es nada. Infinite Warfare no tenía nada malo en su multijugador, absolutamente nada. Era lo mismo que Black Ops 3, solo que, pulido en cuanto al sistema de movimiento, introduciendo un catálogo de mapas más variado, que verdaderamente explotaba la ambientación y sí parecía un juego futurista, una cantidad mayor de especialistas y además arregló varios errores del juego. No nos vayamos lejos, en vez de introducir un mercado negro donde había cierta clase de pay to win, muy entre comillas, Infinity Warfare optó por tener un comerciante con el que podías conseguir todos los modelos de arma completamente gratis. Vale, por ese lado creo que estamos blindados, pero ¿a qué se refiere cuando dice, se alejan de lo que debería ser Call of Duty? No se preocupen, eso se los voy a decir yo. Se refiere a un tipo de pensamiento que, tras de hipócrita, es muy, muy retrógrada y que está acabando con la SAT. Según todos estos pelotuditos, Call of Duty no debería ser futurista. Y ojo, aquí hago un inciso, aquí defiendo a Infuser, porque Infuser defiende el futurismo, él habla muy bien de Advanced Warfare, eso es completamente cierto, él habla de su multijugador, completamente revolucionario, completamente frenético, muy divertido, a pesar de tener skill-based matchmaking, y en esto tiene toda la razón. Pero entonces, y aquí viene la máxima hipocresía, ¿por qué criticas Infinite Warfare? Es sencillamente un sin sentido, es una idiotez, porque la única diferencia que existe entre Call of Duty, Advanced Warfare y el Infinite Warfare, radica en que Infinite Warfare perfeccionó el movimiento avanzado de Advanced Warfare, y además, sí tuvo el par de cojones de entregarnos mapas en la luna y en el espacio, nada más. Siguen siendo Call of Duty perfectamente reconocibles, pero he notado que hay gente que de verdad, ya no sé qué problema tendrán en la cabeza, pero le tiene mucha manía al futurismo, como por ejemplo esos 3 millones de imbéciles que tienen la cabeza metida entre el culo, me imagino, que creen que Infinite Warfare en su día realmente merecía un dislike, porque tal y como Infuser, tienes que ser o muy hipócrita o muy corto intelectualmente para pensar que Infinite Warfare no es lo que un Call of Duty debería ser, ya que, adivinen qué pelotuditos, Call of Duty no depende de una ambientación, no depende de tener el boots on the ground o de andar en un puto unicornio. Call of Duty tiene una esencia muy clara que la mayoría de ustedes no puede conocer porque solo han jugado el puto Call of Duty Mobile o el Warzone en su defecto. Y esa esencia ya la definí con gente que sí sabe de la saga en videos pasados, pero la puedo resumir en sencillamente frenetismo, que el multijugador sea divertido. Para de contar. Y si no ves que Infinite Warfare es de los juegos de la franquicia que mejor cumplen con esto, pues lo que dije antes, eres tonto o directamente eres un mentiroso. Pero la cosa no termina ahí, escuchen la perla que suelta Infuser en la mitad del video. Porque ese no es el problema en absoluto. Si haces un juegazo, da igual la época en la que esté basado. Si es bueno, como lo fue World War 2 en mi opinión, va a funcionar si está basado en esa época. Hombre, 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 mamita querida. Eso ya es pasarse. Eso que acaba de decir ya es directamente pasarse. Porque debes de ser muy estúpido si crees que eso funciona así. Debes ser muy tonto en serio. Porque te puedo nombrar Infinite Warfare, Call of Duty World War 2, Black Ops 4, todos juegos que tenían un apartado multijugador grandioso. Grandioso. Sin igual. A mí a día de hoy nadie me saca de la cabeza que Black Ops 4 tiene el mejor multijugador jamás hecho. Eso te lo digo así. Tenían mucha calidad. Y aún así fueron juegos que fracasaron. Fracasaron con mayúscula. Esta es la hipocresía de Infuser a la que me refería. Aunque yo no sé si es hipocresía en realidad. Porque también puede ser idiotez. Porque vuelvo y digo. ¿Qué tiene de malo el Infinite Warfare? Para que lo trates de mediocre. Porque directamente dijo mediocre. Si este juego fracasó fue porque la comunidad, que también son una bola de hipócritas y de imbéciles, se cansaron, como ellos dicen, de la movilidad avanzada. Pero claro, llevamos 10 años con los mismos boots on the ground. Desde el Call of Duty 1 hasta el Call of Duty Ghost. Y claro, de eso si no se cansaron, ¿no es cierto? Esta gente de verdad, yo no sé a qué juega. Yo no sé a qué juega. Si algo me ha quedado claro viendo esta comunidad y ya perteneciendo a ella desde hace mucho tiempo, es que a los Call of Duty no les basta con ser buenos. Sencillamente no les basta con tener calidad. Y es porque canales como el de Infuser siguen pensando en pleno 2022 que estamos. Que Black Ops 2 sigue siendo el mejor juego de la saga. Pero vaya, vaya por Dios. Por esto es que la comunidad se ha hecho tan sumamente superficial. Por eso es que ahora tenemos un puto Battle Royale dentro de nuestra saga. Por Dios. Por eso tenemos pases de batalla de mierda. Porque son pases de batalla de mierda. Por eso es que desde Black Ops 4 Activision no le importa más sino vender. No le importa más. Pero claro, la cosa no se detiene ahí. Infuser menciona una falta de identidad que está atravesando la saga. Y estoy completamente de acuerdo. La verdad, estoy completamente de acuerdo. Vanguard no es más que una skin de Modern Warfare con temática de Segunda Guerra Mundial. Sin ser de Segunda Guerra Mundial, claramente. La cosa está en que la saga sí está en una crisis de identidad. Pero ¿saben por qué la saga está en una crisis de identidad? Pues porque nosotros, la comunidad de Call of Duty, también está en una crisis de identidad. No menos grave. Quiero abarcar esto en otro video. Pero ¿cómo es posible que un exponente grande dentro de la comunidad se queje de las balas de colores? El otro día me metí a jugarlo para tener clips para este video después de meses y de repente vi a gente con balas de colores. Con efectos en el arma. No sabía si estaba en World War 2 o en el Infinite Warfare. Mientras que otros aplauden con las orejas las skins de Black Ops 4, que son geniales. Y aborrecen el realismo de World War 2. Sí señor, Call of Duty. ¿Recordáis al año pasado que una de las mayores críticas constructivas que le hice a World War 2 era el tema de los camuflajes? Tienen que ser así, brillantes, bonitos, que te llamen la atención conseguirlos. El problema es que no nos ponemos de acuerdo. Ni nosotros sabemos lo que en realidad queremos, ¿saben? Pero esto no es lo más hipócrita en esto. Lo más hipócrita es que Infuser luego habla de The Act Man, un canal anglosajón que sí, es la peor basura que tiene la comunidad. Y sí, tiene razón. Lo que propone este hombre va directamente en contra de los fundamentos básicos de Call of Duty. Pero la cosa es que yendo en contra de Infinite Warfare, Infuser también va contra los fundamentos de la saga. Dice que se aleja mucho de lo que debe ser Call of Duty y no se da cuenta de que ha sido el Call of Duty más Call of Duty de los últimos seis años. Me resulta tremendamente gracioso y ¿por qué no? O sea, hay que reírse la vida por no llorar, porque ves a estos hipócritas que se las dan de veteranos hablando de alguien que es más casual, hablando mal, ¿no? Sabiendo que está cometiendo los mismos errores que el casual. Habla de cómo los videos de estos gringos, que son videos de mierda, porque eso sí, que claro, son videos de mierda, hacen que los desarrolladores no entiendan qué es lo que la saga quiere. Claro, ellos escuchan a los que tienen los altavoces más grandes, a canales como el mío. ¿Cómo carajos lo van a escuchar? ¿Quién carajos va a escuchar un canal de 20 mil suscriptores? ¡Nadie! ¡Nadie lo va a escuchar, ¿cierto? En cambio, sí escuchan a estos cabrones que tienen un millón de suscriptores, medio millón de suscriptores, pero no tienen idea de lo que la saga necesita. No tienen ni siquiera la más remota idea de lo de la saga Call of Duty S. Por lo cual, es que estamos viendo cómo año tras año sacan juegos que cada vez se parecen menos a Call of Duty. Creo que estos canales de mierda se están tirando la comunidad y creo que todos estamos de acuerdo en que Infuser también lo está haciendo, ya que si le dices mediocre a Infinite Warfare, que fue el último buen Call of Duty, el último Call of Duty que sí parecía un Call of Duty de verdad, pues creo que, o sea, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿A qué me refiero con Call of Duty de verdad? No tenía un patel royal, no salió sin campaña, no salió siendo genérico, salió completo y sobre todo no tenía skill base matchmake. Claro, pues si los desarrolladores ven que haces un buen juego y te atacan, ¿qué van a hacer? Pues cambiar la tortilla y ahora están sacando malos juegos y también los están criticando. Entonces yo me pongo en la mente de los desarrolladores del equipo creativo de Infinity War, del equipo creativo de Treyarch y ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Están atados de pies y manos por culpa de estos imbéciles. Claro, claro, claro. Eso sí, el juego que saquen lo tienen que sacar sí o sí con boots on the ground, porque es lo que estos idiotas conciben como lo que es un verdadero Call of Duty, pero el final del video es lo que más me fascina evidentemente, porque ¿cómo te lo explico? Te lo voy a poner en términos sencillos para que lo entiendas si es que osas ver este video. Cold War no es un juego pobre, ni mucho menos. Es el mejor Call of Duty en los últimos tres años, podríamos decir. Perdón Infinity War, perdóname Modern Warfare, es verdad, pero ¿qué hacemos? Black Ops Cold War es mejor. Habla sobre cómo Infinity War cambia las bases de lo que él mismo creó. Sí, claro, lo tiene que hacer imbécil, porque así es como funciona. Call of Duty 1 también lo creó Infinity War. Y adivina, ¿qué pasó en Call of Duty 4? Pues que le dieron la vuelta a la tortilla, cambiaron la mesa, cambiaron las reglas que ellos mismos habían creado y ¿qué nos dieron? El que probablemente es el Call of Duty que más le ha aportado a la industria del videojuego, el que es probablemente el mejor shooter militar de todos los tiempos. Pero claro, como al señor Infuser no le gusta que las empresas avancen, sino que le gusta que se queden estancadas en conceptos antiguos, claro, por eso le gusta tanto el Call of Duty 1, con razón. Y bueno, es cierto que Sledgehammer Games no coge ni bus en trancón, eso es verdad. Pero creo que el silencioso año de Call of Duty lo podemos resumir en que se debe a la hipocresía de la comunidad, la hipocresía de gente como Infuser, que sigue pensando que Warzone es un buen producto o que siquiera es divertido. Habla de cómo todos estamos en modo Warzone, pero no se da cuenta de que de sus últimos 10 videos, porque el ejercicio se puede hacer ahí, de sus últimos 10 videos el que trata de Warzone es el menos visto, solo por debajo del que trata el Call of Duty 2. O sea, ¿qué quieres que te diga hermano? Warzone no ofrece horas ilimitadas de juego, ni mucho menos de diversión. Lo que ofrece es lo que ofrecieron todos los Battle Royale de la industria antes y después de él, porque los Battle Royale son juegos tan superficiales que te ofrecen unas cuantas partidas, si eres youtuber, bueno, si harás muchos videos y nada más. Para de contar, ni PUBG, ni Fortnite, ni Apex, mucho menos Warzone va a poder hacer algo para alargar el ciclo de vida de los Battle Royale, porque los Battle Royale se basan básicamente en copiar el uno al otro, lo que tú quieres que hagan con Black Ops 2. Él dice algo muy gracioso y es que es muy fácil y sencillo saber lo que debe ser un buen Call of Duty, pero lo que es fácil y sencillo, en realidad, si la puta cámara enfocara, carajo, ¿ya? ¿Ya enfocaste cabrón? Bien. Lo que es sencillo, en realidad, es darnos cuenta de que Infuser o es, como les dije, o un tonto de cuidado, tonto, tontísimo, carajo, tontísimo, alguien de un nivel intelectual muy bajo, que no creo, o la que más me preocupa, un hipócrita de cuidado, alguien que crucifica Call of Duty sin razón alguna, o bueno, o bueno, los crucifica por no ser Black Ops 4, claro. Alguien que habla mal de canales que dicen estupideces, mientras él dice estupideces que no son más grandes, pero igual son estupideces, por Dios. No hace más que repetir como loros las estupideces. Lo que la saga necesita, en realidad, es eso. Que youtubers como Infuser, que tienen un altavoz tan grande, paren ya con su infinita hipocresía, porque lo que va a arreglar Call of Duty, no creo que vaya a ser Modern Warfare 2. Modern Warfare 2, para mí, ya no tiene salvación, y lamento decirlo, porque yo soy un fan de corazón de Modern Warfare 2, pero no creo que lo arregle, porque siempre va a estar el marica, que dice que no le gustan las balas de colores, o siempre va a estar el que dice que es mucho realismo, o siempre va a estar el que dice que es muy poco realismo, o sea, creo que cuando aprendamos, como comunidad de Call of Duty que somos, a amarrarnos las putas botas, ahí sí vamos a obtener un juego de verdad. Ahí sí vamos a obtener el juego que nos merecemos. Y sí, yo sé que con este tipo de videos, con este tipo de declaraciones, con este tipo de discursos incendiarios, me estoy haciendo de muchos enemigos en la comunidad. Muchos. Ya sabemos de quiénes les hablo. ¿Sabes qué les digo? ¿Saben qué les digo? Carajo, si esta, si esta es la comunidad de Call of Duty que tenemos ahorita, si esta es la comunidad de Call of Duty que tenemos ahorita, no me refiero a los suscriptores de este canal. Los suscriptores de este canal están a otro nivel, somos Dios. No, me refiero a todos los demás, todos los que le van a poner dislike de este video, aunque yo no los vea, todos los que van a poner un comentario negativo, todos los que van a hablar bien de Black Ops 2. Toda esa gente es una mierda. Toda, 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 absolutamente toda. Y si, y si de verdad, y si esta es la comunidad que tenemos aquí en Call of Duty, pues échenme carajo, échenme de la puta comunidad. No quiero ser parte de esa comunidad. Gracias.